Bajo observación médica permanece en la clínica Santa María de Cincelejo, Juan Bautista Chávez Tapia, de 46 años. El hombre recibió un disparo por la espalda cuando se encontraba ordeñando en una finca ubicada en la vereda Capira, jurisdicción del corregimiento Las Peñas, en Corozal. La policía investiga si el atentado en el que resultó víctima la madrugada de este domingo se produjo por venganza, debido a que algunos testigos sostienen que el agresor sería un sujeto de nombre Evelio Suárez, familiar de dos jóvenes que éste habría asesinado en el año 2003 en la vereda Capira. Dentro de la investigación es que además de resultar lesionado a esta persona, posiblemente ya tenemos el agresor. ¿Qué estamos esperando? En primera instancia que se agote la etapa de investigación para dar con la captura de él. Al parecer todo indica que es un problema personal o por qué no llamarlo de pronto pasional. Allegados a la familia notaron que Juan Chávez Tapia había salido hace varios días de la cárcel La Vega, en donde pagaba una condena por el doble homicidio de los hermanos Alberto y Hélder Suárez Tobío, hecho por el que permaneció recluido durante más de 10 años. Por la muerte de los dos hermanos también fueron recluidas en un centro penitenciario Gilma Tobía Villalba, madre de las víctimas, y Berta Chávez, quienes se retractaron de su testimonio en contra de Juan Bautista Chávez. Las mujeres responden ante las autoridades por el delito de falso testimonio. Telenoticias, para estar bien informado.